Fue en la prepa donde empezó todo Me fue gustando este rollo Con mis carnales fumar Poco a poco se nos iba dando No paraba de pensar lo que haré para generar De ahí mi tío me fue conectando Y ahora me la ando rifando Las gracias le quiero dar Aquí traigo de la orange compadrito Es la que te deja bien relajadito Carnal porque ese otro cigarrón Antes que vuelva a sonar el phone Dos corobas ahora me cuidan del cielo Cuando cae un rayo me acuerdo de ellos Si quieren fumar de lo mejor En Nogalitos la muevo yo Y arriba Nogales viejo Y por estilo ideal Bacanora Records Agradezco los buenos valores Que me inculcaron de joven Sé bien lo que es respetar Mi trabajo requiere de esto Hay que tenerlos bien puestos Y una Glock suelo cargar Tengo gusto por las armas cortas Cuarenta y cinco se porta Cuando me voy a fiestar Dicen que me vieron con una güerita Ojalá haya sido la que es mi morrita Me enamoran las mujeres bellas Pero no más tengo ojos pa' ella Vuelo pa' la baja si quiero ir a verla Y con mis carnales me voy pa' la perla Voy a prender otro cigarrón La nueva cosecha ya llegó 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 La nueva cosecha ya llegó